Cuando yo anduve en el mundo, mucha gente conocí Y entre muchos famosos, es que siempre conviví Yo me paseaba con todos, y a veces los presumí Me paseé por todo el mundo, y un día llegué a pensar Que conocía casi todo, que me podría faltar Me faltaba salvación, y al Señor encontrar Pero hoy lo digo orgulloso, porque hoy conocí al Señor De todos el más famoso, el único salvador Y hoy idolatraba a la gente, sin saber que era un error Entonces yo presumía, que conocía medio mundo Pero el Señor que conozco, es el salvador del mundo Yo le doy gracias a Él, porque ahora no me confundo De los mejores eventos, en los que yo trabajé Jaripeos y coleaderos, hasta que un día me cansé También en fiestas privadas, pero todo lo olvidé Yo carecía muchas cosas, hasta que encontré el camino No más me acerqué a mi Cristo, y la bendición me dio Y a Él me hizo el milagro, pues Él es un Cristo vivo Gracias por ver elespino Gracias.